Hoy es domingo y como cada domingo nuevo preguntas y respuestas Y hoy es el último preguntas y respuestas, no quiere decir que ya nunca más vaya a hacer Pero en un principio no voy a seguir la estructura esta de tres vídeos semanales para el año nuevo Porque si no me muero, este mes ha sido de mucho trabajo y quizás baje a dos vídeos semanales Tampoco me gustaría solo uno semanal Eso sí, la semana que viene ya lo sabéis, lo comenté en el vídeo anterior Aquí os dejo el vídeo y el enlace y tal La semana que viene tendréis vídeos martes, miércoles, jueves de navidad y el domingo Van a ser un poco especiales todos los vídeos, así que estad atentos, espero que os guste muchísimo Y empezamos cuanto antes con las preguntas que me habéis mandado Como siempre digo, muchísimas gracias por todas las preguntas y empezamos con la primera Andreas8c pregunta ¿Cuántos años tiene Laura? Solo digo que tiene más años de los que pensáis, tampoco es una abuela, pero tampoco es tan niña como lo parece Porque siempre que va al supermercado le piden el DNI y cuando llaman a casa a los del gas natural le preguntan si están sus padres Y eso pasa siempre Así que mandad en los comentarios, comentad en este vídeo cuántos años creéis que tiene Laura Y entre ella y yo veremos a ver quién es el que acierta la edad que tiene AdriFC619 pregunta ¿No te has propuesto nunca hacer dailies y subir vídeos todos los días? Pues sí, a ver, la verdad es que pensarlo sí que lo he pensado Pero por ahora por supuesto que no lo voy a hacer, no tiene sentido Los dailies lo suben los youtubers que tienen un montón de suscriptores Y no es mi caso, aunque estoy muy contento con mis suscriptores Pero si llegase a 50.000 o llegase a 100.000 o algo así Sí, sí que lo haría Me gustaría muchísimo tener un canal secundario donde poder subir vídeos diarios míos Pero no es el caso ahora, así que no me lo planteo Pero no lo descarto y sí que me gustaría Gloria Mills pregunta ¿Si fueses mujer por un día, qué es lo primero que harías? A ver Si fueses mujer por un día, yo creo que lo primero que harías sería tocarme el pecho ¿No? A sentir la sensación esa de tener algo diferente en mi cuerpo Eso sí, lo segundo que harías sería apuntarme al club de animadoras Jcv pregunta Si tuvieras que escoger solo una, ¿con qué reliquia de la muerte te quedarías? Oye, pues no sé La verdad es que a pesar de tener la varita de Sao Buko Yo creo que la reliquia de la muerte que elegirías sería la capa de invisibilidad Porque para la varita, pues digo yo que como todo mago ya tendría yo la mía Y para que quiero la más poderosa Sinceramente no me importa Prefiría tener la capa de invisibilidad Y la piedra de resurrección sé que Que no, que no me mola mucho Así que elegiría la capa de invisibilidad Maribel404 pregunta ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser youtuber? Pues... Lo que menos me gusta sería Si tengo que decir algo, pues por ejemplo Que quizás te curres un vídeo muchísimo, muchísimo Que crees que va a gustar Y que no tiene tantas visitas como te esperas O no tiene tantos comentarios buenos Y de un vídeo que has hecho 5 minutos Y que piensas que no va a gustar Es el que más gusta a todos Y eso suele pasar Quizás eso Pero que a fin y al cabo pues tampoco es que sea malo malo Y lo que más me gusta de ser youtuber Sinceramente si tengo que elegir algo Es pues conocer a la gente que he conocido Que no conocía Y que he tenido el placer de conocerles en persona Cuando hemos hecho quedadas y tal Puede hacer cosas que me gustan también Como grabar vídeos Que a la gente les guste Y que lo compartan Y que te escriban comentarios muy bonitos Y eso Pues tengo que decir solo una cosa Yo creo que lo que más aprecio en una persona es la bondad Suena película, suena en plan Ay que bonito la bondad Para mí una persona que no tiene maldad ninguna Que se le nota que ya con la mirada y con la... Como habla y todo eso Que se nota que hay pocas Hay muy pocas personas así Pero las hay Cuando encuentras a una persona así Para mí ya me enamora Por ejemplo tengo una amiga Que no digo que sea la única que sea así Pero tengo una amiga que se llama Espe Es a todo el mundo que la conoce Es que todo el mundo la quiere Es imposible no quererla Porque es que... Habla y ya con hablar Es que no tiene maldad ninguna Y es como... Entonces eso para mí es lo más importante en una persona Gauden97 pregunta ¿Alguna vez vas a hacer un Draw My Life? Hoy Draw My Life Comentar si queréis que haga un Draw My Life Y si comentáis todo Si me decís Si quiero un Draw My Life Pues lo haré Carlota Sotelo pregunta Cántanos Oye Pero esto no es una pregunta El Monreal pregunta ¿Cómo definirías tu marca personal? ¿Vosotros cuál creéis que es mi marca personal? No sé A ver Algo que me diferencie del resto Pues... La edición de mis vídeos Por ejemplo ¿No? Podría ser una marca personal Que es bastante mío Cuando se ve un vídeo editado por mí Yo creo que se sabe que es mío Tanto por los efectos que pongo de sonido Como por la edición que se ve Voy a preguntarle a Laura ¿Cómo definirías mi marca personal? Pues... Mi calidad de edición Mi calidad de edición Que tanto bueno Que estoy tú bueno Que estoy tú bueno Y que cuente con gente súper guay Y que cuente con gente súper guay ¿Qué? Venga Vente con nosotros Res barra baja Cafelito pregunta ¿Es cierto que Andrea Compton Es desahogada Y nos ha estado engañando Todo este tiempo? A ver... Estáis todos empeñados En que desahogada Es Andrea Compton Andrea Compton es desahogada Pero no voy a decir nada Porque para eso tendréis el miércoles Día de nochebuena Un vídeo mío Donde veréis la respuesta a esto Elcor pregunta ¿Dónde te has comprado los caramelos de Harry Potter? Esta pregunta la he elegido Porque me la habéis preguntado Muchísimas personas Durante este último mes Que la voy a responder ya Porque si tengo que ponerme a contestar A todas por Twitter y por Instagram Me vuelvo loco Las grajeas de Harry Potter Que me compré No me las compré yo Fue un regalo Que me hizo mi amigo Josh Y me lo compró en Los Ángeles Pero ponéis Grajeas de Harry Potter en Google Y os sale en cualquier tienda Para comprarla online Y os la envían a casa Yo barra baja Soy Oscar pregunta ¿Por qué cámara con ojo de pez? También varias personas me han preguntado ¿Qué cámara es la que uso? La que uso es una Canon Mini Legría Y es muy pequeñita Gaba ojo de pez También está la opción de grabar sin ojo de pez Pero no se ve tan bien Como la opción esta de ojo de pez Entonces Ya que la calidad es mejor así Prefiero usar el ojo de pez ¿Por qué me compré esta cámara? Pues porque yo quería La típica Canon Buena 60D O cualquier cosa de esta Incluso me encantaría Una cámara buena Esta es que se desenfoca al fondo Y a mí se me ve súper nítido Pues eso es lo que me gustaría ¿Pero qué pasa? Que no Me compré esta Que más o menos Era más barata Y es más práctica Para llevármela arriba y abajo A mí que me encanta grabar Todo aquello A donde yo voy Es por eso me compré esta Simplemente ¿No os gusta el ojo de pez? Wifi pregunta Yo necesito saber por qué Los pica piedras celebran la Navidad Siendo de antes de Cristo Pues a ver Yo creo que hubo un año Antes de Cristo En la prehistoria Cuando los pica piedra Que empezó a nevar Y era muy raro en la prehistoria Que nevasen Y ese día fue El 25 de diciembre De 500.000 antes de Cristo Entonces ese día Dijeron Oye Este día tiene que celebrarse Cada año Y diréis ¿Por qué lo llamaron Navidad? A ver Navidad significa Nacimiento Pero en la prehistoria Era como el nacimiento De un De De una nueva fiesta De una nueva fiesta Que se iba a celebrar Entonces dijeron Oye Esto es el nacimiento De algo importante De una fiesta Que se va a celebrar cada año ¿Cómo lo llamamos? Nacimiento Uy no Que feo es Navidad Uy pues me gusta Navidad Y muchos años después Justo ese mismo día Nació Jesús Muy fuerte Y Y atención Lo de Santa Claus Ya viene de antes Viene de la prehistoria Y los reyes magos Ya es por lo de la Biblia Y Jesús Y todo eso Pero Santa Claus Viene de la prehistoria Eso que quede claro De los pica piedra Madre mía Y hasta aquí Las preguntas de hoy Espero que os hayan gustado Y aquí acaban ya Preguntas y respuestas Hasta no sé cuánto Pero no pasa nada Porque tendréis Mil vídeos míos Dadle a me gusta por favor Y compartid el vídeo Por vuestras redes sociales Convenced a vuestros amigos Para que se suscriban Porque la semana que viene Habrán muchos vídeos Y tenéis que verlos todos Nos vemos el martes Con un vídeo especial de Navidad Uy Uy Y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales Ja 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 Muah